La duca con la Arcadia Nada, nada, todavía tengo que meter unos... de cuidado, ¿eh? Nada, que te la voy a metiendo, esa te va para su, te va para allá Calle curiosina, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, cara Ten cuidado con esa sacadera, que ya sabes tú cómo funciona, ¿eh? Tienes un hilo, me parece un nudo en el hilo, ten cuidado, ¿eh? No, no, eso ya sabes tú, no, 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 no Ya sabes tú, no, eso ya sabes tú, no, no... Ay, vamos... No, 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 no. Tienes que meter la patada, cuidao con los mejillones, cuidao que te rompen, coge por abajo la sacadera que... Tienes sacadita, doradita, muy guapa ¡Vaya manteca! ¡Vaya doradón! ¡Ahí está! ¡Ahí está!